Buenas tardes, ingeniero. Bueno, le llamo porque el comandante Chávez me acaba de informar que los dos primeros anónimos que recibimos por correo electrónico fueron enviados de la Ciudad de México y del mismo lugar, de un café internet. ¿Eso quiere decir que el informante está aquí? Claro. Solo así podría haberse enterado del Cetrocal con tanta precisión. Es muy probable, ingeniero. Y por como se han dado las cosas, no dudaría que las válvulas que entregaron no fueran más que señuelos para generar confianza en la empresa. Sí, puede ser, Antonio, pero el hecho está que mientras continúen saqueando el ducto, el ultimátum para la planta no cambia. Lo sé, ingeniero. El caso es que mientras no demos con los informantes, se va a seguir filtrando la información y por consiguiente será imposible acabar con el saqueo. No, pierde cuidado. Si el informante está aquí, lo vamos a agarrar. Estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Va a investigar en el DF. Ramírez. Aquí está. Resumen, elenco, capítulos completos. Aquí está lo que quiero ver. La gran pelea de Guillermo Alfonso y Gustavo Adolfo en los Ramírez. Ahí está. Deja en paz a Carla María o vas a saber lo que es meterse conmigo. ¡Ella es mi novia! No me atemorizas, Gustavo Adolfo. No eres más que un pobre desgraciado. Eres un infeliz que la ha mantenido a tu lado contra su voluntad mientras que yo siento por ella el más profundo y puro amor. Te lo advierto, Gustavo Adolfo. Contra viento y marea voy a luchar por su amor. ¡No tienes ningún derecho! Esa mujer es mía y de nadie más. Tú no la amas, Gustavo Adolfo. Mientras que yo... Sí. Eres un desgraciado. ¡Carla María es mía! Después de lo que le hiciste, ¡ella te desprecia! ¡Me ama y me va a perdonar! Claro que no te va a perdonar. Ella no te ama, Gustavo Adolfo. ¡Ella me ama a mí! ¿Y sabes quién me lo dijo? ¡Sus labios cuando la ve fe! ¡Eso es, Gustavo Adolfo! ¡Anda una llave! ¡Pégale! ¡Pícale a los ojos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ándale, pierde! ¿Pedro? ¿Está viéndolo, Ramire? ¿A poco no está buenísima? Dígame, Ligia, ¿qué se le ofrece? Lo necesita el ingeniero Uribe. Gracias, Ligia. Voy de inmediato. Ya quedó listo el perfil del cohete para las redes sociales. Échale un ojo a ver qué les parece. ¡Ay! Muy bien, Juancho. Te quedó excelente. A la conquista de un sueño fuera de este mundo. ¿Sabes qué? Me gusta. ¿Ah, sí? ¿Nada más? Me quebré la cabeza pensando qué poner. Bueno, esa es una buena señal. ¿Qué? ¿Qué tienes cabeza? ¿A que ya sí nos llevamos? Lo siento, pero es que ahora sí te la aplicó. Bueno, nos vemos en la noche en la fiesta de Sara. Si quiere, yo paso por usted. ¿Qué le parece a las ocho? Bueno, hasta luego, Juancho. Y felicidades. Te quedó muy padre. Gracias. Ándale, con que le invitaste a la fiesta. Quien te viera. No es lo que estás pensando. Vamos como amigos. Ajá. ¿Y no estaría bueno que también invitaras a Serena? Debe pasársela muy aburrida en su cuarto de hotel. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Toma asiento, por favor, y vamos a esperar a Sebastián. También lo mandé llamar y les explicaré por qué los hice venir. ¿Algo relacionado con San Gaspar? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntate, Sebastián. Gracias. Tengo noticias muy inquietantes sobre San Gaspar. Resulta que los anónimos que revelaron la ubicación de las dos válvulas clandestinas fueron enviados desde el Distrito Federal. O sea, que el informante está aquí en Conatrol. Es una posibilidad. Bueno, que se hayan enviado desde aquí no significa que trabaje con nosotros. ¿Saben desde qué lugar fueron enviados? Sí, fue un café e internet. Para mí lo que no encaja es como por un lado el infiltrado trabaja a favor de los saqueadores y por otro lado entrega válvulas clandestinas. La intención es clara. Lo hacen para que creamos que tenemos resultados en la planta de San Gaspar y sea menos probable que la cierren. Ajá. Eso mismo me dijo Antonio y no me parece nada descabellado, ¿eh? No, puede ser. Pero ¿cómo se explica el aumento tan grande del robo del último mes? Eso y más tenemos que esclarecer con el apoyo de las autoridades, claro. ¿Va a pedir apoyo a la policía? Así es. Encárgate del asunto. Dale todas las facilidades a la policía. Sí, ingeniero. No cabe duda que tengo al diablo de mi parte. Esto está mejor. ¿Sí? Serena, ¿cómo estás? Bien, Simón, aquí trabajando. No te des trabajo en la vida, ¿eh? Pues sí, pero como no tengo otra cosa que hacer, prefiero adelantar. Igual de al rato me voy a la plaza a caminar un rato. Ah, haces bien. Pero, ¿para la noche tienes algún plan? No, ninguno. ¿A dónde me vas a invitar? Justo por eso te hablaba. Hoy cumpleaños, Sara. Hay una fiesta sorpresa en el Morcajete. ¿Te gustaría ir? Ay, claro. ¿A qué hora pasas por mí? Perfecto, aquí te veo. Gracias por la invitación, Simón. Ay. ¿Qué pasó, Sebastián? Vengo de ver a Uribe. Nos acabo de citar a Ricardo de mí para decirnos lo que descubrieron. ¿Qué te parece? Excelente noticia. Si el informante está aquí en Conatural México, tiene que compartir la responsabilidad contigo. Así es. ¿Y dio alguna orden especial? Sí. Va a solicitar que la policía investigue. Le pidió a Ricardo que se encargue de coordinar todo. No me parece la persona idónea para hacerlo, pero ¿qué le hacemos? Lo que importa es que se investigue. Y si el informante está en el Distrito Federal, que lo descubran a la voz de ella. Me agrada oírte tan optimista. Bueno, pero es que no me digas que tú no lo estás. ¿Yo? Ando por la calle de la amargura. Natalia anda saliendo como un tipo. Ah, no me digas. ¿Creerás que se pasaron la noche juntos? Y lo peor es que ella me vino a decir que no se acuerda de nada. Que no sabe si se acostó con él o no. Tú bien sabes que eso de no me acuerdo es puro pretexto. Te está dando picones. Ojalá solo sean picones porque estoy que no me calienta ni el sol. ¿Y quién es el tipo? Un actor sete de quinta ahí que sale en una novela. ¿Vieras lo mal que actúa? No. ¿Estás viendo la telenovela? ¿Tengo que conocer a mi rival de algún modo? A lo que has llegado. Ey, no te burles. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo con Isabel? Pues vino a verme. Héctor le contó que cuando Sara fue a México, durmió en mi casa. No me digas. Tu cuñadito siempre me ha parecido un hipócrita. Fue muy incómodo, pero sirvió para decirle de una buena vez toda la verdad. ¿Le dijiste toda la verdad, cretino? Sí. Sí, ya sabía que me acosté con Sara en la noche que se quedó en mi departamento. Órale. ¿Y qué te dijo? Bueno, pues me trató de embaucador. Que si la había llevado solo para acostarme con ella. Estaba furiosa. Finalmente entendió que solo fue esa vez. Isabel realmente me quiere. Qué bien que reaccionó a la altura y te perdonó. En cambio a mí, Natalia me trae por la calle de la amargura. Bruno, ya me voy al cine con Sara. Perfecto. ¿Sabes algo de Cheo? Sí. Me dijo que pasaba a recoger a la señora Merce y que viene para acá. Nos vemos al rato. Ya. Cierra esa computadora o no vamos a llegar a tiempo para la película. ¿Y será que vamos? Ay, no. No me salgas con que no. Ya tengo los boletos. ¿Y si me llama mi mamá? Quisiera hablar con ella. La extraño. Bueno, pues te llevas el celular. Puedes contestar en donde sea. Es tu cumple. Aunque sea, vamos a hacer algo distinto todos los días. Está bien. Vamos. Ay, Merce, te dije que no era necesario que hicieras nada. Nunca le he fallado a mi niña con sus tamalitos en su cumpleaños. Ándale, ayúdame a cargarlos. Híjole, ¿cómo pesa? Y Lorca, ¿dónde está para que te ayude? No me digas que no lo invitase a la fiesta. No, claro que sí, pero ahorita está ocupado haciéndome un encarquito. Vas a ver la sorpresota que le voy a dar a tu hija, suegrita. No me andes diciendo, suegra, antes de tiempo. Eso va a ser para cuando tú y mi hija se casen. Pues va a ser más pronto de lo que te imaginas, suegrita. ¿Qué tipo de arreglo quiere? ¿De rosas, alcatraces o tulipanes? Rosas. Vamos a prepararle un bonito arreglo. Gracias. Ponga esta nota, por favor, y lo envía al restaurante El Moncaje. ¿Te lo conoce? Sí, señor. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. David, bienvenido a San Gaspar. Gracias. No sabía que tú ibas a venir por mí. Sí, el ingeniero Andrade me pidió que lo hiciera. No te hubieras molestado. Pude haber tomado un taxi que me llevara a la planta. No, no, no. No es ninguna molestia. Además, no vamos a la planta. Te voy a llevar al departamento del ingeniero. Ahí te vas a instalar. Pensé que me iba a quedar en un hotel. Vas a estar más cómodo en su departamento. Es un condominio muy agradable. Vamos, pues. ¿Cómo te fue de bueno? Muy bien. El avión ni se movió. Pero ahora viene lo bueno, ¿eh? No recuerdo si te comenté que en San Gaspar hace mucho calor. Como es la primera vez que vienes, seguramente lo vas a sufrir. ¿Qué? ¿De plano está muy fuerte? Ya lo verás. Aquí no se siente porque hay aire acondicionado. Pero los mosquitos están a la orden del día, ¿eh? ¿Alguna otra cosita? Ahorita no. Espero que le guste. ¿Sí, Marina? Tiene llamada de la Agencia de Bienes Raíces. La señorita Alicia Delgado quiere hablar con usted. Gracias, la tomo. Señorita Delgado, buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero? Le estoy enviando a su correo cinco casas que me parecieron adecuadas para lo que usted me pidió. Gracias, señorita. Ahorita mismo las veo. Son las primeras opciones. Igual sigo buscando. Cualquier cosa que decida me avisa. Sí, gracias. Isabel. Esa es mi realidad. Encontré una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma. La inocencia de una niña que a mi vida devolvió la calma. Casi sin querer yo me enamoré. Fue capaz de hacer sentir en mi cuerpo lo que no sentí hace mucho tiempo.